Estamos en el arranque de una temporada de muchos eventos aquí en Rosarito. Definitivamente, sí, ya hemos tenido algunos eventos en los meses pasados y estamos ya entrando también ya en la etapa de lo que viene siendo verano y los eventos de verano y el calendario está creciendo cada vez más. Estamos igual invitando a los promotores, organizadores de eventos para que se acerquen al Comité de Turismo y Convenciones para no solamente agregarlos al calendario de eventos, sino buscar también en qué les podemos apoyar. Aunque sigue un poquito todavía el tema de la pandemia, pero ya está prácticamente al menos en pausa en este momento. ¿Eso hace que haya muchos más eventos que en los dos años anteriores? Definitivamente, o sea, sí, 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 la gente y los promotores se animan a hacer más eventos y digo, no solamente hacer más, no te voy a decir que cientos, ¿verdad? Pero simplemente consolidar los que ya están, regresar los que no estaban o que se perdieron los últimos dos años o tres años. También, digo, cabe recordar a algunos promotores que llevaban a cabo eventos exitosos como Rosa María Plasencia, que hacía el Festival de la Langosta con el medio maratón, Rosadito Puerto Nuevo. También se hicieron unas pausas en el camino, de igual manera con un Baja San del Festival de Esculturas de Arena, Víctor Loza y también en Paz Descanse. Estamos tratando de regresar a esos eventos, que ya eran anclas de nuestro municipio. Y pues claro, meterles ahora sí que todo el apoyo, porque eran los eventos que la gente esperaba año con año. Quienes quieran hacer eventos en este verano, ¿cuál es el conducto? ¿Cómo tienen que gestionar? Que se acerquen tanto al Fideicomiso de Promoción Turística, pero principalmente al Comité de Turismo y Convenciones, con Adriana Cepeda, con Saúl Álvarez, con todo el equipo ahí que está en el ayuntamiento, primer piso. La página rosadito.travel, de igual manera pueden enviar sus datos de contacto. En la misma página pueden revisar los calendarios que estamos subiendo conforme los estamos recibiendo. Eso sería como que el principal canal. Ver las fechas, que sean factibles, por supuesto. Y comentabas acerca de los protocolos. Así sí estamos también comentando que no hay que bajar la guardia, porque aún así no olvidemos lo que pasó estos años atrás. ¿Aproximadamente cuántos eventos se tienen ya agendados? El calendario que tenemos son 40, pero te digo, ya hemos avanzado bastantes eventos. Ya estamos en junio. Tenemos en el calendario 20 eventos, pero bueno, con los que te digo que se van a ir sumando, serían unos 25 que nos restan todavía en el año. Y más los que se vayan sumando, por supuesto, que son factibles, bueno, perdón, que sean factibles. Hemos recibido ahí algunas peticiones, como un Rosadito Art Fest con Benito del Águila y su equipo, para también regresar a ese evento, que era bastante exitoso y la gente lo esperaba. Si todo sale bien, para septiembre se llevaría a cabo también ese evento. Aprovechando, se acaba de anunciar el Paella Beer First. Así es, aprovechando el comercial. La segunda edición del Festival de la Paella y la Cerva Artesanal, que se lleva a cabo el Día del Padre, es la excusa perfecta para que nos saquen a todos los papás. Y pues sí, es más que nada, también es un grupo de amigos que les gusta la elaboración de la paella, juntarse con esa excusa y ese pretexto. Lo pusimos en esa fecha precisamente por eso, ¿no? Para que se tenga un evento más para poder festejar al Día del Padre aquí en Playas de Rosadito. El evento, el costo es de 400 pesos, con lo que viene siendo la degustación de los 14 paelleros que van a estar acompañando, de los circos cerveceros artesanales, que también de Rosadito, uno de Tijuana, por cierto, que nos acompaña, que también va a estar elaborando una paella. Y pues, ¿qué más que disfrutarlo en familia? ¿Qué lugar y horario? Es Hotel Las Rocas, en Playa de Rosadito, Rosadito Sur, kilómetro 38.5, Carretera Libre Tijuana, Ensenada. ¿Algo más que quieras comentar? Quiero invitarlos a todos a que nos visiten este 19 de junio en el Festival de la Paella y Cerveza Artesanal y que visiten la página rosadito.travel, ahí van a encontrar todos los eventos que vienen.